Los corruptos están en la mira de los entes de control, tras las evidencias por los presuntos sobrecostos después de analizar más de 17.486 contratos por 2,1 billones de pesos. Generando 108 alertas en 26 departamentos que adelantaron contratación por un total de 155.231 millones de pesos. Es absolutamente inaceptable que gobernantes y servidores públicos que son quienes deben estar en momentos como estos del lado de sus comunidades. El ente de control fiscal también enfatizó que las contralorías regionales deben trabajar con compromiso y agilidad al momento de luchar contra la corrupción. No vamos a permitir que un solo peso de los colombianos, de la gente que está en sus casas esperando las ayudas, sean malversados. También destacó la labor que realizan en conjunto la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía, y que estará atenta para sumarse a la cruzada contra la corrupción.